Uno de los palets más famosos del mundo, el Berioska, de Moscú, estará en Guayaquil para deleitarnos con su fantástico cuerpo de baile. Única presentación el martes 4 de octubre a las 20 horas 30 en el Teatro Centro de Arte León Febrez Cordero. Un espectáculo digno de verse. Uno de los palets más famosos del mundo, el Berioska, de Moscú, estará en Guayaquil para deleitarnos con su fantástico cuerpo de baile. Única presentación el martes 4 de octubre a las 20 horas 30 en el Teatro Centro de Arte León Febrez Cordero. Un espectáculo digno de verse.